Luego de que el presidente de la nación en la jornada de ayer declarara el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país, surgieron algunas dudas en la provincia de Mendoza con respecto a la solicitud que iba a realizar el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, en la tarde de ayer con respecto a lo que ocurriría en cuanto a los trabajadores vitivinícolas y aquellas personas que están levantando la cosecha actualmente en Mendoza. Decimos que a través de la Asociación de Viñateros de Mendoza se dio un comunicado informando acerca de que acatarán en totalidad la medida aclarada justamente por el presidente y fundamentalmente haciendo una aclaración que se menciona en el artículo 6, inciso 13, que hace mención a la actividad productiva. Es por esto que se deja totalmente en claro que la cosecha no se detiene en la provincia de Mendoza, por supuesto que se adecuará al máximo las medidas de prevención e higiene para mantener la calidad de vida y la salud de los cosechadores. El artículo 6 dice que dan exceptuadas del cumplimiento de aislamiento social preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, según se detalla a continuación y sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios. El inciso 13 aclara más aún la excepción, actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca. Por otra parte, la Asociación de Viñateros de Mendoza comparte el aporte realizado por INTA sobre las recomendaciones a tener en cuenta en el proceso de la cosecha. Estas medidas son orientativas de colaboración para finalizar la vendimia de la mejor manera posible. Por ejemplo, recomiendan que el trasladarse a la finca traten de hacerlo guardando una distancia prudencial con las personas que lo rodean. Se recomienda que en la medida de lo posible, cada cosechador realice su traslado a la finca por sus propios medios y evitando aglomeraciones. Algunas de las medidas también detalladas, evitar acercarse demasiado a otras personas antes y después de la vendimia, reduciendo al máximo todo tipo de contacto. En lo posible, evitar compartir elementos de cosecha como tijeras, guantes, gancheras y tachos. En caso de que esto no fuera posible, tratar de lavarlos o desinfectarlos previamente. Es importante evitar compartir la cabina del camión y otros habitáculos cerrados. En los casos donde sea posible evitar el uso de fichas, realizar los registros en cuadernos destinados a cada cosechador, tachos independientes. Si esto no es posible, tratar de desinfectar antes de una nueva jornada. Durante este periodo de tiempo, se recomienda no compartir mates, teléfonos, vasos, cubiertos, tazas, etc. Cada uno debe disponer de agua en forma individual para refrescarse. Es necesario que durante la espera del camión en la finca, se respete una distancia prudencial con las demás personas. Una vez finalizada la vendimia, lavar los elementos de cosecha. Lavarse bien las manos todas las veces que sea posible. Al regresar a los domicilios, lavar la ropa utilizada en la cosecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!